Gracias, José Luis. Cintia, muy buenos días para todos. Arrancamos esta mañana de viernes con condiciones de inestabilidad. Desde el día de ayer le platicábamos que hoy se esperaban precipitaciones en forma de llovizna desde muy temprano. Así que se hace presente este pronóstico. Hay presencia de llovizna en varias zonas del área metropolitana de Monterrey. Así que maneje con mucha precaución la temperatura en 23 grados. Hoy la máxima llegará a los 31 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 26. Por la tarde disminuye un 10% la probabilidad, pero vuelve por la noche con este 20%. Así que tómalo en cuenta, se esperan días nublados, días con condiciones de precipitación en forma de tormentas aisladas, sobre todo para domingo y lunes. El sábado, el día de mañana hay un 24% de probabilidad, 22 con 30 las temperaturas. El domingo y el lunes disminuye ligeramente la temperatura máxima con valores de 27 y 28. La probabilidad de lluvia se mantiene entre un 30 y 24%. Y ya para martes y miércoles de la siguiente semana se espera que salga un poquito más el sol, disminuye el pronóstico de precipitación, sobre todo para el martes, 30 grados la temperatura máxima y el miércoles llegaremos a 29 grados. Así que tómalo en cuenta, este fin de semana será con condiciones medio nubladas y la posibilidad de precipitación latente. Volveremos adelante. Muy buenos días. Gracias, Cintia. José Luis, esta mañana estamos amaneciendo con buena calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, también con presencia de llovizno, esta lluecita ligera en algunos puntos, a manejar con mucha precaución. La temperatura en 23, la máxima llega a 31 grados. Al regresar toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo, no le cambien. Muy buenos días, de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. En esta mañana de viernes arrancamos ya el fin de semana, vamos a iniciarlo con toda la actitud y bien informados de lo que nos espera a lo largo del fin de semana. En esta mañana tenemos los 23 grados aquí en el centro de la ciudad, el cielo medio nublado, hay presencia de precipitación en forma de llovizno. La temperatura máxima para hoy llegará a los 31 y a las 9 de la noche se espera que el termómetro descienda un valor de 26 grados. Le mencionaba la presencia de llovizno esta mañana, vuelve por la noche, en la tarde disminuye la probabilidad a un 10%. Y nos vamos ahora con la calidad del aire. Le mencionaba antes de irnos al corte comercial que teníamos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Las temperaturas van desde los 22 hasta los 23 grados, se mantienen estables. Recuerde que hoy subiremos hasta llegar a un valor cercano a los 30 grados. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Tendremos todavía desarrollo de nubosidad, aumenta el pronóstico de precipitación para el fin de semana. Mañana, sábado, habrá condiciones de nubosidad y la temperatura máxima llegando a los 30 grados, la posibilidad en 24%. Domingo y lunes sube de un 30 a un 24%. También se mantiene en estas condiciones de nubosidad, presencia de lluvia, pero esta vez con tormentas eléctricas las temperaturas van a disminuir, valores máximos de 27 y 28, mínimas en 22 grados. Y para martes y miércoles se queda el cielo parcialmente soleado y las temperaturas entre los 29 y los 30. La probabilidad de lluvia está muy cambiante con el paso de los días. Vemos, por ejemplo, el martes un 16%, para el miércoles un 37%, pero es importante mencionar que al menos en los siguientes cinco días tendremos mucho humedad en el ambiente y la precipitación latente. Nos vamos ahora con la imagen de satélite. Aquí tenemos muchos sistemas que están generando condiciones de inestabilidad en nuestro país. Se los voy a presentar a continuación uno por uno. Línea seca, localizada sobre los estados de Chihuahua y Coahuila, en combinación con una corriente en chorro y con un canal de baja presión en el interior del país, permite las condiciones de lluvia para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de vientos importantes. Tenemos también lluvias aisladas y ligeras en el centro del territorio nacional. Hay otro canal de baja presión que se extiende sobre la península de Yucatán, favorecerá a lluvias dispersas. Y vemos también la depresión tropical 2. Esta depresión tropical se encuentra muy distante del territorio nacional, sin embargo, estará provocando rachas de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora para Quintana Roo y también para Yucatán. Vemos también la tercera onda de calor ya dominando en nuestro país. Hoy se esperan temperaturas superiores a los 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todos estos estados estarán reportando temperaturas sumamente calurosas. Y la depresión tropical 2, que se localiza aproximadamente a 460 kilómetros al oeste de Myers, Florida. El fenómeno se mueve hacia el sur, con dirección hacia Cuba. Se encuentra moviéndose lentamente hacia el sur, como le mencionaba, a 7 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos hasta 75 kilómetros por hora. No se espera llegue a intensificarse. Este fenómeno se moverá con características de depresión tropical y seguirá avanzando, llegando el domingo. Se espera que llegue el domingo a Cuba, pero como una baja presión. Así que no se esperan grandes cambios en esta depresión tropical que está causando condiciones de lluvia al sureste de los Estados Unidos. Continuación rápidamente, le presento las temperaturas máximas en el noreste. Vamos desde los 31 hasta los 35 grados para hoy por la tarde. En el noroeste tenemos condiciones despejadas en Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Juárez y Cabo San Lucas esta mañana. La Ciudad de México reportará una máxima muy calurosa, llegando hasta los 30 grados. En el interior de la península de Yucatán, máximas de 33 grados. Para Mérida también se espera este valor. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos. Hasta aquí con los detalles más completos del pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Muy buenos días. Aquí estamos, Miguel Charles. Buenos días, señor. Feliz de la vida. Veo caras y rostros muy felices porque es viernes. Gracias a Dios. Bendito viernes. Primer viernes de este sexto mes, 2023. Ya, sexto mes. Qué rápido. Va muy rápido. Y aparte me traigo las vacaciones en Cancún. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo nos vamos? Y deír quiénes iríamos. Ya, por favor. Oiga, les platico que el cantante, compositor, productor y bailarín de 30 años de edad, Rauw Alejandro y novio de La Rosalía, se presentó anoche, hizo de las suyas con todos sus fans. Llegó muy galáctico ella, digo él, llegó muy galáctico él. Y bueno, nos hizo y nos llevó un viaje hasta Saturno. Así se llama el tour, Saturno World Tour. Uno de los momentos cumbres que llevó al éxtasis a su público fue cuando cantó la colaboración que tiene con Bad Bunny que se llama Party. Los puso a perrear y a brincar y a todo. A la chaviza, dice esto. A la chaviza, a la chaviza. Estamos viendo qué canción es, oiga. No, ella sí se la sabe. Aquí Gaby y Cintia son las chavas. Te extrañamos, Millenial. Exacto, Michelle los ponía en día. Ella los tenía informados. Qué mal, ¿verdad? Pues una noticia lamentable, triste, porque el actor y cantante Toño Mauri anunció a través de sus redes sociales, con una fotografía, con un tapabocas y en letras gigantes, otra vez COVID. No me digas. Otra vez COVID por tercera ocasión. Hay que recordar que en diciembre del 2020 fue inducido a coma por cuatro meses y después a un doble trasplante de pulmón. Híjole. Yo le volví a dar el año pasado y otra vez. Ya, que lo suelte. Está en familia, pero hay que pedir mucho por él, hay que orar por él. Es la tercera vez que le da. Imagínate. Para la gente que dice que el COVID no existe, ahí está. Pronta recuperación, que esté bien. Bueno, antes de irnos a la pausa sin platicar esta mañana, hay una copa esperándonos en unos minutos, en un ratito. Así que... Hay que hacer fila. Nos vamos turnando, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las siete de la mañana con dos minutos. Arrancamos esta segunda hora de información. Muchas gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con los detalles. Esta mañana se han estado reportando desde muy temprano precipitaciones en forma de llovizna. Lluvisita ligera en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Hay un 20% de probabilidad de que continúe esta situación únicamente para estas primeras horas de hoy viernes. La temperatura en 23, la máxima llega hasta los 31 grados. Y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 26 grados. El cielo permanece parcialmente nublado. Durante la noche vuelve este 20% de probabilidad de llovizna. En la tarde habrá un 10% de probabilidad. Y nos vamos con el reporte extendido rápidamente porque arrancamos el fin de semana y queremos saber cómo se va a estar comportando estos siguientes días. Sábado y domingo medio nublado. Hay posibilidad de precipitación en forma de tormentas aisladas. Sobre todo para domingo y lunes. Mañana sábado 24% de probabilidad de lluvia. Máxima en 30 grados. Domingo y lunes 27 y 28 grados las máximas. La probabilidad de precipitación con tormentas se mantiene en un 30%. Y martes y miércoles estará parcialmente soleado con temperaturas máximas de 29 y 30 grados. Podemos ver cómo el termómetro, las máximas no se van a mover tanto. Las mínimas se quedan estables en 22. Y hay porcentaje de probabilidad de lluvia elevado para el miércoles de las siguientes semanas. Aquí con los detalles. Volveremos adelante. Muy buenos días. Gracias, Cintia. José Luis, esta mañana tenemos buena calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. La máxima para hoy llega a los 31. Habrá condiciones de cielo medio nubladas. Y entre un 10 y un 20% de probabilidad de lluvia dispersa. Al regresar, más información no le cambie. ¿Qué tal? Buenos días. De vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Mañana de viernes ya arrancamos el fin de semana con condiciones medio nubladas y con la posibilidad de precipitación latente. Hay un 20% de probabilidad de que esto continúe. Desde muy temprano comenzó a reportarse esta lloviz, esta llovicita ligera en algunos puntos del área metropolitana. Hay que manejar con precaución. Será la constante el cielo nublado, la humedad en el ambiente. El porcentaje es bajo. Estamos hablando de un 10 a un 20%, pero se mantiene durante todo el día. Hoy la máxima llegará a los 31 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro descienda a un valor de 26 grados. Nos vamos con la calidad del aire. ¿Cómo se registra a esta hora de la mañana? Muy temprano marcaba buena calidad del aire. Hoy a esta hora de la mañana a las 7 con 33 seguimos con buena calidad del aire. En cuanto a los valores de temperatura, están entre los 22 y los 23 grados. Ahora nos vamos con el reporte extendido porque todos queremos saber cómo pinta este fin de semana con condiciones de nubosidad y con la probabilidad de precipitación latente. Todavía para inicios de la siguiente semana, el lunes, tenemos la probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 24 a un 30% el pronóstico. Las máximas van a disminuir de 30 grados. Van a caer a valores de 27 y 28 grados por la tarde. Las mínimas se quedan estables al amanecer en 22 grados. Para el martes disminuye el pronóstico de lluvia un 16%, pero el miércoles vuelve otra vez con un 37%. Como le mencionaba, los valores máximos no se mueven tanto. Se quedan en temperaturas entre los 27 y los 30 grados Celsius y las mínimas estables al amanecer. 22 grados marcarán las mínimas los próximos 5 días. Continuamos con la imagen de satélite. Vemos muchos sistemas que están generando inestabilidad en nuestro país. La línea seca que sigue dominando en los límites de Chihuahua y Coahuila. El canal de baja presión en el interior del territorio nacional. La corriente en chorro que cruza los estados de la Mesa Norte. La entrada de humedad de ambos litorales. Todo esto estará provocando lluvias. Lluvias con tormentas en algunos estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Además de rachas de vientos moderadas. Hay otro canal de baja presión que se extiende en el interior de la península de Yucatán. Favorece condiciones de lluvia para aquel sector. Lluvias fuertes con tormentas eléctricas, pero de forma aislada. Y vemos a la depresión tropical 2 localizada cercana a las costas de Florida, pero este fenómeno avanza hacia el sur rumbo hacia Cuba. Seguimos con la tercera onda de calor dominando en gran parte de la República Mexicana. Y aquí justamente estamos señalando los estados que estarán marcando temperaturas por encima de los 40 grados para el día de hoy. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Todos estos estados nos marcarán temperaturas sumamente calurosas para el transcurso de esta tarde cercano. Los valores o sobrepasando los 40 grados. Y ahora nos vamos con la siguiente imagen. Estamos viendo la depresión tropical 2. No se espera, se intensifique este fenómeno. Seguirá siendo una depresión tropical y estará acercándose hacia Cuba. Llegando el día domingo con una baja presión, como una baja remanente. De momento se localiza a 460 kilómetros al oeste de Myers, Florida. Su movimiento es hacia el sur, como ya le mencionaba. Se desplaza lentamente a 7 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Se encuentra muy distante de la República Mexicana. Sin embargo, estará causando rachas de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora para Quintana Roo y para Yucatán. Nos vamos rápidamente con temperaturas para el día de hoy en el noreste mexicano. Valores máximos que van desde los 31 hasta los 35. En el noroeste, como pinta esta tarde, con temperaturas máximas de 29 a 33 grados. Excepción de Tijuana, acá muy fresco, 19 grados. Marcará la temperatura máxima hoy por la tarde en la ciudad de Tijuana. Ciudad de México, 30 grados la máxima, caluroso. En el interior de la península de Yucatán, de momento, esta mañana, se reportan condiciones de cielo despejadas. Y los valores máximos estarán alcanzando los 33 por la tarde. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos. Hasta aquí con la información más completa del pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Buenos días. Aquí estamos. Buenos días. Miguel Charles. Buenos días. Siguen los festejos con bombo y platillo del 25 aniversario del Domo Care. Y las estrellas siguen desfilando día tras día. Y ayer, anoche, hace unas horas, le tocó el turno a la josa María José, que con su voz cautivó y su presencia. Qué presencia. Me tocó la oportunidad de verla hace un par de años y sigue igualita, con esa gran voz, cautivando a su público, con un derroche de sensualidad. Guapa. Ella, la josa, bien por ella. Oye, lleno nos dicen, ¿verdad? Sold out. Ah, mucho de verdad. Eso vale el doble. Eso vale el doble. Oigan, número uno en tendencia, hablando de música, número uno en tendencia es sinónimo de doble P. Eso. De peso pluma. De peso pluma. Y ahora con esta canción, esta sesión, 55 con el sexito. Muy bien. Sí, ya les hago. Ahí está el doble P. Y si no la han escuchado, la van a escuchar en algún momento. Seguramente en las próximas horas. Bueno. Señor. Regreso. Regreso. Gracias, Miguel Charly. Vamos a hacer la pausa. Hay información antes. Señor Pedro Pinga. Aquí estamos. De regreso para llevarles información deportiva, como ya veían antes del cierre del corte comercial. Bueno, la invitación hoy a las 10 de la mañana para que se tomen la fotografía con la octava. La octava, el trofeo de Tigres, campeón del clausura 2023. Y bueno, ayer rápidamente dábamos la información de Lionel Messi. Y ya ven que dejará el Paris Saint-Germain. Y bueno, pues aquí tenemos todos los detalles. Todo lo que aconteció con el astro argentino a petición de Gabriel Alonso. Bueno. Ahí te está diciendo adiós. Está diciendo hola. Ah, hola. Ok, muy bien. Bueno, pues veremos si vuelve al equipo de sus amores, el equipo de Barcelona. Puede apuntar a ello, ¿verdad? Sí, puede. Regreso. Y ya acontece con Lionel Messi. Y dos temas rápidamente para concluir. Arrancó la gran final del básquetbol en los Estados Unidos. Le comento rápidamente que el día de ayer los Nuggets de Denver debe ir la monumental Monterrey. Porque habrá el gran... Así es. Desde muy temprano se está presentando esta llovizna. Maneje con mucha precaución. Ya sabe que el pavimento se torna resbaladizo con esta situación. Bueno, pues van a manejar todos con mucho cuidado. Adelante, Gaby. Gracias. Gracias. Ya estamos de vuelta. Son las 8 con 3 minutos. La temperatura ya subió un grado. Estamos en 24. La máxima para hoy llegará a los 31. Y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 26. Durante toda la jornada tendremos condiciones de cielo medio nubladas. Y existe este 20, 10% de probabilidad de precipitación para este día. Sobre todo por la mañana y por la noche. Próximos días, ¿qué es lo que tendremos? Condiciones de nubosidad presentes todavía mañana sábado. Seguimos con este 24% de probabilidad. Mínima en 22. Máxima que disminuye ligeramente a 30 grados. Hoy llegamos a 31. El sábado con 30. Domingo con 27 grados. Y lunes 28 grados. Así estará marcando la temperatura máxima en los próximos días. Va a disminuir ligeramente el pronóstico de precipitación latente para sábado, domingo y lunes. De un 24 a un 30% la probabilidad en forma de lluvias con tormentas eléctricas. Pero de manera aislada. Martes y miércoles. El martes disminuye considerablemente el pronóstico de lluvia. Pero el miércoles vuelve la probabilidad con este 37%. En cuanto a los valores máximos, se quedan estables todavía entre 29 y 30 grados. Volveré en media hora con el reporte completo. Para que no le cambie, quédese con nosotros. Continuemos con más. ¿Qué tal? Buenos días. 8 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos de vuelta al último espacio del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. La temperatura está marcando los 24 grados al momento. Hoy la máxima llega hasta los 31 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté en 26 grados. Hay que manejar con mucha precaución porque hay que recordar que durante todo el día de hoy estaremos con condiciones de cielo medio nubladas. A disfrutar de estas condiciones habrá humedad en el ambiente, presencia de llovizna. Desde muy temprano comenzó esta llovizna en el área metropolitana. Maneje con cuidado porque ya sabe que el pavimento se torna resbaladizo con estas condiciones. Sábado, domingo y lunes. ¿Qué es lo que nos espera? Condiciones de nubosidad todavía presentes. La probabilidad de lluvia estará muy cambiante durante los próximos 5 días en general porque podemos ver desde un 20 hasta un 40%. El martes un 16. Es el único día en donde baja poquito la probabilidad de precipitación pero los demás días se mantienen entre un 20 y un 40%. Esta lluvia vendrá acompañada de actividad eléctrica sobre todo para sábado, domingo y lunes en el transcurso de la tarde-noche. Los valores de temperatura se quedan entre 27 y 30 grados en los siguientes días. Agradables los valores, las mínimas en 22 grados al amanecer. En la imagen que le presento a continuación, esta imagen de satélite nos muestra mucha inestabilidad, muchos sistemas que generan justamente estas condiciones. Hay una línea seca localizada en los límites de Chihuahua y Coahuila. Hay un canal de baja presión en el interior del país. Tenemos también el aporte de humedad de ambos litorales, esta corriente en chorro que alcanzamos a ver en la imagen de satélite. Todo esto está provocando condiciones de lluvia. ¿En dónde? En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Además, derrachas de vientos moderadas. Hay otro canal de baja presión localizado sobre el interior de la península de Yucatán que favorecerá condiciones de lluvia también. Y tenemos a la depresión tropical 2, que aunque se encuentra muy distante del territorio nacional, estará causando vientos de 50 a 70 kilómetros por hora sobre Yucatán y Quintana Roo. La onda de calor sigue dominando en nuestro país. Es la tercera onda de calor y estará provocando temperaturas superiores a los 40 grados desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos estados estarán reportando temperaturas sumamente calurosas esta jornada de viernes. Y nos vamos con la depresión tropical 2. Esta es la trayectoria que irá tomando este fenómeno. No se espera se intensifique, al contrario, irá perdiendo fuerzas. Se espera llegue el día domingo a Cuba como una baja presión. La ubicación actual, 460 kilómetros hacia el oeste de Myers, Florida. Y su movimiento es hacia el sur, a 7 kilómetros por hora, rumbo a Cuba, como ya le mencionaba. Y reporta rachas de vientos hasta 75 kilómetros por hora. Ahora ya le voy a presentar otras imágenes completamente diferentes. Nos vamos hasta el monte Everest. Este video, ahora nos vamos con el siguiente video en donde vemos a un oso como ataca a Poli. Y un luchador se enfrenta a un caimán. Pero vean nada más el... Y ahora vamos con Cintia, ¿qué nos tienes? La última y nos vamos. La última y nos vamos, muchachos. Rápidamente la invitación a las 10 de la mañana. Arranca toda esta fiesta aquí en Televisa. En la PUNOS para llevar a cabo a pequeñitos a un buen nivel futbolístico. A un nivel que les permita soñar y ¿por qué no pensar el día de mañana defender la playera de tígeres o de rayados? Imagínate cuánta motivación. Este abrazo para todos ellos. Sí, claro que sí. Señor Miguel Chávez. Es una locura el decir que no te quiero de Ana Gabriel en voz de La Josa en el Dobo Karen. Éxito anoche en el Dobo Karen. Qué gusto. Sort out. Eso. Directo al Cora. Señor, muchas gracias. Que le queda la canción, dice. El corazón, el corazón. Gracias, Miguel Charles. Gaby, gran fin de semana. Piense mucho. Pedro, nos vemos ahorita en la Copa. Nos vemos, claro que sí. A las 10. A las 10 arranca. Vamos, agente regia, Cintia. Así es, cuídense mucho. Bendiciones, bonito fin de semana. Piense mucho.